hola amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno hoy el vídeo va a ser muy cortito se va a tratar simplemente de organizar un sorteo vamos a sortear una camiseta igual que está vais a poder hasta de ellas al sorteo simplemente los que viváis en la península ibérica o sea en españa y portugal yo no puedo costear un viaje a sudamérica o cualquier otro país por ahí porque la verdad son carísimos y para mandar una camiseta lo siento mucho por nosotros pero es lo que hay bueno los requisitos los requisitos es estar simplemente está suscrito al canal en youtube y seguirme en instagram el canal jurraqueando jurraqueando en youtube y jurraqueando en instagram debéis comentar lo que queráis pero debe poner uno de los principales hashtag quiero camiseta de jurraqueando tanto en el comentario de youtube y en instagram allí publicaré una una imagen o un vídeo pequeño vídeo en instagram y allí tenéis que poner también hashtag quiero camiseta de jurraqueando así de fácil es el sorteo el sorteo será el próximo domingo domingo día 19 lo grabaré sobre esta hora son las 11 de la mañana grabar el sorteo para que veáis que es limpio lo grabar en directo el sorteo para que veamos quién es el ganador una vez que tengamos el nombre de ganador comprobaré que ha cumplido los requisitos de estar suscrito en instagram y en youtube y sobre todo los hashtag quiero camiseta de jurraqueando si el primero que saque no cumple los requisitos pues sacaré un nombre nuevo hasta que salga uno que cumpla los requisitos lo diré en el vídeo quién es el ganador y se pondrá en contacto conmigo a través del correo que dejo en la descripción del vídeo y ya nos ponemos en contacto me daría sus datos su dirección y yo haría el envío de la camiseta así de fácil es no hace falta muchas más historias simplemente ahora digo seguirme en un lado y en otro bueno amigos espero que la idea os haya gustado que os haga ilusión a detener la camiseta y hasta aquí el vídeo el próximo domingo sabremos el resultado tenéis toda esta semana para poder participar vosotros, amigos, familiares, decísoslo a todos y cuantos más seamos pues más crecerá el canal venga amigos nos vemos la próxima semana chao 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 ¡Suscríbete!